Muy bien, 21 horas con 42 minutos. Decíamos hace instantes el contacto con nuestro periodista Alejandro Loza y hablábamos de noticias no gratas obviamente para Cochabamba. Hablamos de los casos de corrupción en la gestión de José María Leyes, los demócratas. Caso Mochilas 1, Mochilas 2, si se han llegado a tener nueve procesos, tenemos entendido. Hoy otro caso de corrupción en Semapa preocupa sin duda alguna. Estamos en contacto con nuestra concejal, concejal de Cochabamba, Rocío Molina. Sabemos que estaba con mucha agenda y nos está concediendo unos minutos también. Querida Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, para abordar ese tema. Muchísimas gracias a ti Gabriela, un abrazo muy grande y felicitarte por este programa donde definitivamente se ve la diversidad de voces, pero también los temas que nos interesan a todos los bolivianos. Gracias por acompañarnos, concejal. Y bueno, este tema yo recuerdo, y él ha hecho varias entrevistas y empezamos hace meses con el caso Mochilas 1 y no nos imaginábamos lo que se venía detrás precisamente. Sin embargo, las investigaciones no sé cómo están avanzando. Hemos hecho el seguimiento en ese sentido, pero avanzan uno o dos casos y parece que esto perjudica evidentemente a la misma gestión municipal, concejal. Así es, como bien tú lo decías, que nos íbamos a imaginar que la denuncia de Mochilas 1 que se ha denominado de las irregularidades de la compra anticipada y de los sobreprecios en lo que se refiere al proceso de licitación y de compra de las mochilas escolares 2018 haya desencadenado una serie de denuncias y haya sido quizás la punta del iceberg de una red de corrupción en el municipio de Cochabamba, que como bien tú lo has dicho y lo ha mencionado el periodista de Aviayala, definitivamente ha generado un impacto muy grande en el municipio, inestabilidad, por supuesto baja ejecución. Hemos visto una bancada demócrata que no ha sido capaz de estar a la altura del desafío de poder mantenerse unida y de garantizar a la población cochabambina la gestión que tanto estábamos. Estamos esperando. Lamentablemente en Cochabamba en este momento se vive un periodo de incertidumbre y también de indignación. ¿Por qué no decirlo? Y lo vemos a través de las redes, a través de la manifestación de la gente en la propia calle cuando protestan de que no haya celeridad por parte de la justicia en la investigación de estos casos de corrupción. Lamentablemente la justicia no está acompañando en la lucha contra la corrupción, en las señales que necesitamos. Una ciudad que ha sido golpeada hace prácticamente siete meses por estos casos de corrupción, el inicio de que se han ido destapando estos casos de corrupción y hasta ahora las investigaciones. Si bien existen hechos contundentes que demuestran que el alcalde José María Leyes, su entorno inmediato e incluso su propia familia ha estado involucrada en irregularidades, en hechos de corrupción, la justicia no ha estado acompañando. El Ministerio Público junto al Vice Ministerio de Transparencia y en el caso Mochilas 1, en mi caso como denunciante, hemos acompañado toda la documentación necesaria. Más de 19 personas se han presentado a declarar en Mochilas 1 y Mochilas 2, dando fe de estos acontecimientos, contando cómo desde la MAE del municipio se daban instrucciones de vulnerar DBCs de las licitaciones, de acomodar estos DBCs y las propias licitaciones a compras anticipadas en el caso de las mochilas. Hoy hemos visto, por ejemplo, el tema de ese mapa, el mismo modus operandi, lo mismo ha sucedido con las cámaras, beneficiando a terceros, escándalos incluso de coimas, lo hemos visto en un concejal de Tiquipaya que ha interpuesto también una acción penal contra el alcalde, asegurando que él prestaba dinero y lo invertía, entre comillas, en el municipio de Cochabamba a cambio de tener jugosas ganancias. Han visto la gestión pública, lamentablemente, como una fuente de ganancias y no como debería ser el vínculo para dar mejores condiciones de vida a nuestros barrios, a nuestro pueblo. Concejal, hemos visto la posición ahora. En el caso Mochilas 1 se ha retirado la detención domiciliaria. El alcalde José María Leís ha mencionado retornar. ¿Esto perjudica, no perjudica, cómo se está desarrollando, cuál es la situación? Es que tampoco se entiende cómo se está manejando el municipio desde el Ejecutivo. Bueno, en primera instancia es importante aclarar que la investigación se mantiene vigorosa, contundente, sólida. El tema de que dos vocales de la sala penal segunda hayan levantado la detención domiciliaria. Es solamente una de las prácticamente siete medidas cautelares que está manteniendo en este momento la justicia contra el alcalde José María Leyes. Es decir, tiene prohibiciones, se mantiene el arraigo, por ejemplo, su propia fianza. No puede acercarse a todos los involucrados en el caso Mochilas 1, desde los funcionarios, los denunciantes y, por supuesto, no puede tener contacto con cuatro unidades o reparticiones en finanzas, transparencia, sistemas y emabra. No puede y no debe, además, declarar ante la prensa sobre estos casos. No puede participar también en movilizaciones ni en concentraciones de gente. Es decir, tiene fuertes restricciones que se mantienen porque la investigación continúa. ¿Por qué se dio esta orden de levantamiento? De las medidas, la medida cautelar de la detención domiciliaria. No lo podríamos explicar, ya que se ha demostrado a través de la acusación del viceministerio de transparencia, la obstaculización de la investigación a través, por ejemplo, de amenazas a las personas que han coadyuvado en la investigación, a través de las órdenes de borrar incluso las memorias de todas las computadoras de la Secretaría de Desarrollo Humano en su momento, cuando la Contraloría intervino estas instalaciones y prácticamente no había ninguna documentación. Estas acciones hicieron que un juez el 21 de abril determinara que el alcalde estaba obstaculizando la investigación y, por lo tanto, no podía ser juez y parte porque era el investigado. Ahora se ha levantado esa medida que personalmente la cuestiono y, como le digo, considero que es una señal muy negativa en la lucha contra la corrupción, pero es la justicia. Tenemos que, obviamente, acatar, aunque no nos guste este tipo de determinaciones. Concejal, ¿cuál es el escenario? Por ejemplo, ahora sabemos que se está desarrollando la audiencia en el caso Mochilas 2. Se había suspendido, era el pasado lunes, si más no me equivoco. ¿En qué etapa está de la investigación? Mire, yo le digo, no entiendo la estrategia de la defensa del alcalde, que más parecería que quiere perjudicar no solo al alcalde, sino a la ciudad de Cochabamba, generando permanentes, no solamente mentiras, sino chicanerías. Imagínese usted, se han presentado prácticamente ya 10 veces solicitudes para suspender la audiencia cautelar del caso Mochilas 2. Hoy tenía que ser prácticamente la décima vez que se tenía que suspender. Hace cinco meses se intenta abrir este caso y no lo ha permitido la defensa de José María Leyes. Yo me pregunto, ¿a qué miedo tienen a poder esclarecer este tipo de hechos? En el caso de Mochilas 2, por ejemplo, que ya se ha realizado incluso el pago de los 12 millones de bolivianos en favor de la misma empresa que se benefició de Mochilas 1, donde se ha demostrado además, no solamente la compra anticipada, sino la vulneración de todo el proceso de licitación, que ha sido absolutamente viciado. Han hecho caer el primer proceso para que en el segundo se acomode incluso el DBC para un solo proponente, dejando de lado a los siguientes proponentes. Es decir, el vulnerar todas las normas de contrataciones en nuestro país y el burlarse de la población de Cochabamba a costa de nuestros impuestos. Esa es la forma en la que han estado operando con permanentes chicalerías, con mentiras, mientras la investigación se ha ido robusteciendo, ha ido además acumulando gran cantidad de testigos que coadyuvan. Por ejemplo, quien se ha beneficiado de justamente estas licitaciones, el dueño de la empresa, Juan de Dios Morales, hace unos días ha revelado, Gabriela, que habría pagado 45 mil dólares de coima a la persona de confianza de José María Leyes, como es José Miguel Padilla, pero además ha reconocido y se ha establecido que ha hecho incluso con el pago de los 12 millones transferencias bancarias de más de 7 millones de bolivianos en coimas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De un tema que es prácticamente innegable el hablar de que no habrían implicancias realmente contundentes de parte del alcalde de su entorno en hechos de corrupción. Qué complicada la situación, concejal. ¿Cuál es la ejecución? Eso lo hablábamos hace instantes. ¿Cuál es la afectación también al daño? Todavía no se ha podido cuantificar porque hemos hablado de tantos procesos que de verdad uno ya se pierde en las mismas. Sí, es lamentable. Es lamentable que estos indicios de corrupción, esta inestabilidad, las debilidades y sobre todo las divisiones permanentes de la bancada de los demócratas, porque están absolutamente divididos, hayan generado que la gestión no pueda prosperar. A estas alturas tenemos una ejecución aproximada del 54%, pero en inversión no llegamos ni al 45%, es decir, en obras no se ha logrado ni siquiera llegar a la mitad de nuestro presupuesto. Eso es una afrenta a la ciudad de Cochabamba, es una afrenta a quienes votaron por la administración demócrata que no, les reitero, no está a la altura de las expectativas de los cochabambinos. Lo único que hicieron es aprovecharse de la buena fe de los cochabambinos, vinieron a usar los recursos públicos como su propia caja chica para financiar un proyecto político, para beneficiar a sus militantes y a empresarios que los acompañaban. Realmente es triste, triste e indignante y esperamos que pronto se den señales de justicia. Consejal, quiero agradecerle. Muy breve, con el otro tema voy a aprovechar unos minutitos. Este último caso de CEMAPA, que es un nuevo caso también, gestión, José María Leyes, vinculado al que estaba entonces a la cabeza, el señor Serham, ¿tenemos entendido? Así es, hoy se ha dado a conocer a través de la dirección de transparencia, se ha incluso solicitado la intervención del viceministerio de transparencia para la investigación de este caso, en el que está involucrado el exgerente de CEMAPA, el señor Jamal Serham, en el que se habría seguido el mismo modus operandi de las mochilas, de las cámaras, en las que obviamente se hacían las compras anticipadas y los DBCs, es decir, las condiciones de la licitación se acomodaban de acuerdo a las compras que realizaban, me imagino que con sus contactos, con sus amigos, etcétera, etcétera. Realmente indignante, ahí hay casi 3 millones de bolivianos involucrados, pero más allá de la cantidad del dinero, es el hecho de que se van destapando una a una diferentes irregularidades, diferentes hechos de corrupción que deben ser sancionados. Ya es hora de que, de una vez por todas, se den señales contundentes, debemos tener cero tolerancia a la corrupción. Concejal, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y, bueno, esta otra oportunidad. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. La concejal Rocío Molina, desde los estudios de Avellela Televisión en Cochabamba, habríamos conocido este nuevo caso de corrupción y, bueno, a esto se suman los otros nueve que ya están en etapa de investigación. Esto genera perjuicio en la gestión, obviamente. Vamos a una pausa, 21 horas con 55 minutos, y ahora retornamos.